En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 31 de marzo de 2011 Debido a modificaciones en el ejercicio de recursos para obras, se perciben pocos proyectos en el bimestre de enero-febrero explicó la directora de Administración y Finanzas, Imelda Rose Colzalas El director de la Contraloría Municipal, Luis Catarino Alba, dio a conocer que realizan rondines en las dependencias gubernamentales para verificar que la plantilla laboral corresponda a la nómina Necesario impulsar reformas para tener mayor control de los recursos municipales aseveró el alcalde capitalino Adán Soler Ramírez Ante el incremento de menores detenidos, el director de Seguridad Pública Municipal, Mario Saldívar expresó que es necesario aplicar penas más severas a los jóvenes y a los padres de familia La Comisión de Hacienda aprobó la cuenta pública bimestral enero-febrero con cinco votos a favor y una abstención por parte del regidor panista Gabriel Mendoza La Cruz Roja inicia la correcta anual en los municipios de Durango durante un mes Así lo informaron la presidenta del Sistema Asistencial del DIF Estatal, Teresa Álvarez del Castillo y el delegado estatal de la institución, Jorge Calderón Camarillo El secretario de Trabajo, Arturo Yayes Cuellar, reconoció que al culminar las negociaciones salariales los sindicatos con mayores incidentes en las revisiones contractuales fueron las gasolineras y los mercados de abasto En próximos días celebrarán un convenio del Gobierno del Estado con el fin de regularizar la educación de burócratas que se encuentran en rezago educativo aseguró el director del IDEA, Carlos Huereca Díaz Luego de la manifestación de seccionales del municipio de Durango en la Sede Soe el dirigente municipal priista y diputado local, Odmiel García Navarro manifestó que en el partido deben ser autocríticos incluso con uno mismo La presidenta del DIF Estatal, Teresa Álvarez del Castillo mencionó que esperan la afluencia de niños de diferentes municipios en la semana de Pascua para las celebraciones del Día del Niño Actualmente la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se encuentra en capacitación para adoptar medidas para cuidar el medioambiente así lo de conocer el líder de este organismo empresarial en el Estado, Héctor González Ramírez La reforma laboral lleva atorada 16 años, es necesario que se destrabe manifestó el presidente de Coparmex, Alfredo Andrade Gallegos El delegado de la Secretaría de Economía, Víctor Hugo Castañeda Ruiz dijo que hasta el momento se tienen 20 millones de pesos para créditos a pequeñas y medianas empresas Gestionó el Comité de Colonias Populares en el Consejo Nacional de Población bonos en fondo perdido para adquirir vivienda así lo de conocer una de las líderes de esta organización, Verónica Villarreal El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel Rodríguez Rocha expuso que se les complica a empresarios cumplir con los trámites del IETU La contienda para la elección del Consejo Estatal del PAN esta pareja reconoce Víctor Hugo Castañeda Soto, aspirante a la dirigencia estatal de ese instituto político José Nero Robles, rector de la UNAM, aseguró que México no se puede tardar 60 años en crear y brindar oportunidades de educación media superior a los jóvenes entre otros a los 7.5 millones que en este momento ni estudian ni trabajan El presidente Felipe Calderón llamó a colaborar con la Cruz Roja al iniciar la tradicional colecta anual Los representantes del PAN y PRI en la comisión para investigar presuntos actos de corrupción en Pemex chocaron esta mañana en San Lázaro y los panistas amagaron con abandonar en definitiva al grupo que ha sido llamado Comisión Nava Muammar Gaddafi advirtió hoy a los aliados occidentales en una declaración a la agencia de prensa oficial HANA que la situación en su país podría estar fuera de control tras acusarles de una segunda guerra de cruzadas en el Mediterráneo The New York Times reportó que el equipo de béisbol de los Mets buscan 200 millones de dólares a cambio de una porción minoritaria del equipo El creador de la Guerra de las Galaxias, George Lucas, predice que el 3D eventualmente va a dominar el cine en la misma forma en que el color reemplazó al blanco y negro Por mi parte es todo, yo soy Nayeli Olagues los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón